Esta feria, a diferencia de otras muy reconocidas en México como la FIL, es una feria fundada por libreros en 1980. Han sido ya años, más de los 34 que conmemoramos en esta edición, en que se ha hecho un esfuerzo por sostenerla. Las últimas dos décadas se caracterizan por trabajar con el ayuntamiento y en este año con el Centro Cultural Tijuana. Y tenemos también presentaciones de poesía. Creo que lo regional, la producción de literatura regional se proyecta bien en este tipo de obras poéticas que son, sí, de la ciudad, también binacionales. Y bueno, más allá de lo local o de lo binacional, podemos hablar de poetas que vienen también del centro de la República, como Rocío Cerón. Es poco conocido, de repente, en el centro del país de donde nosotros venimos, lo que se está haciendo a nivel local. ¿Tú lo definirías por el lado de la poesía? ¿Es ahí donde está más fuerte, digamos, el movimiento literario? Ha habido también narrativa, aportes interesantes, pero creo que numéricamente hay más poetas. Y no solo es la cantidad lo que llama la atención, también es el tipo de poesía. Hablamos de la posibilidad, así como en la narrativa se ha hecho, de integrar el Spanglish a la poesía. Ana Chig, una poeta regional, ha hecho una compilación que se presenta también en esta semana en la Feria del Libro, con poetas significativos para la ciudad. Y yo creo que eso es lo particular de la región, que bueno, hay poetas como los puede haber en otras regiones, pero aquí el nexo con lo binacional, con la frontera, la población que está al norte de la frontera, se vuelve importante para la producción local.